Si tú sientes en un parullo y no sabes qué es, es un mal llegado que no lo ve, puede acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, a ver corazón y con miedo de cantar, le damos con otra, te quedamos celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, huelan los ángeles en el hogar, en medio de todo mi sueño en el altar, en tus manos y bendiciones. No sé, el cielo o amor se pasó, se está lleno de ángeles, sí, eterno y murió, está aquí. Sí, huelan los ángeles en el hogar, en medio de todo mi sueño en el hogar, en medio de todo mi sueño en el hogar. Sí, huelan los ángeles en el hogar, en medio de todo mi sueño en el altar, en tus manos y bendiciones. Sí, huelan los ángeles en el hogar, en medio de todo mi sueño en el hogar, en medio de todo mi sueño en el hogar. Sí, huelan los ángeles en el hogar, en medio de todo mi sueño en el hogar, en medio de todo mi sueño en el hogar, en medio de todo mi sueño en el hogar.